Hola a todos sean bienvenidos a una emisión más de su canal Dimitri Comunica y en esta edición vamos a hablar sobre un tema que es preocupante por la gente, por la sociedad en este tiempo vamos ahora a hablar de los niños, los niños son el futuro para la sociedad esas son palabras que muchos dirán y se esperan buenos frutos y que sean gente con provecho eso era lo que se decía en tiempos pasados, pero ¿qué ha pasado últimamente? pues en este video reportaje les vamos a hablar sobre la niñez actual resulta que antes nuestros padres crecieron educados pero antes de eso nuestros abuelos también eran muy educados ¿por qué? muchos dirán que el método disciplinario de antes era muy salvaje, muy estricto o algo así por el estilo, pero espera una cosa, ese método disciplinario también sirvió de algo sí, sirvió para educarlos si no querían hacer las cosas bien u obedecer a sus padres en ese tiempo pero ¿qué ha pasado con esta educación? pues la educación actual ha cambiado mucho y el punto de vista de los padres también sí, decimos esto porque ahora el punto de vista de los padres hacia las diferentes cosas que se ven actualmente ya es diferente por ejemplo en los cines de catego en ciertas películas no permiten a los niños verlas por ejemplo si son clasificación B o B15 ese tipo de películas son para adolescentes y adultos pero ¿qué ha pasado últimamente? se han violado esta regla exceptuando sobre la clasificación C, clasificación R o dependiendo del país en el que vivas se han pasado por alto esa regla pero la clasificación C o R no ¿por qué decimos esto? pues voy a contar una historia sobre una familia que invitaron a los hijos a ver una película una película que por así decirlo la pintaron de rosa pero a fin de cuentas transmitió otro contenido por ejemplo pudo haber transmitido mucha violencia inmoralidad palabras obscenas entre otras características negativas que un niño no puede ver o una persona educada no pudiera tolerar por así decirlo lo revolcaría para que no viera esa clase de películas y esta misma familia invitó a su hija a ver a la hija mayor más bien a ver cierta película con clasificación C o clasificación R o más bien una clasificación en tu país para mayores de edad una película extremadamente violenta malafrotas contenido oceno moral entre otros la niña le pregunta a su madre y ¿qué pensarían en nuestro hermanito menor? ¿qué pensarían de él? ese ya le contesta que uy, tu hermanito ya soportaría todo esto pero ¿por qué dice algo así? en vez de decir no, no deberíamos permitirle ver esa clase de películas a tu hermanito que no toleraría eso ahora es caso contrario ¿qué habrá pasado ahí? se han estado perdiendo los valores morales en nuestros niños les voy a contar una historia que me ha platicado un alumno de educación media superior o más bien cuando cursaba la educación media superior resulta que hubo una exposición en su escuela respecto a las especialidades y él era de computación les estaba exponiendo cierto tema páginas web me parece sí, páginas web pero al parecer sus compañeros cuando veían que los niños llegaban de primarias a visitar ese educación media superior les mostraban videos con contenido no apto para ellos y el compañero educado muy educado por así decirlo le dijo a su compañero oye está bien que transmitas la idea de cómo hacer diseños de páginas web pero ya estos contenidos como que ya están como golpeando por así decirlo a los niños porque pobres de sus cabecitas que les estaremos transmitiendo en eso y este compañero lejos de decirle que ah no si tienes razón este le dice ellos saben más que tú que habrá pasado por qué por qué por qué por qué es inexplicable esto como este tiempo ha cambiado mucho si usted es padre si usted es madre tú que viene a su hijo ve 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 a lo cuídelo quiera lo edúquelo de la mejor manera que este crezca para ser un alguien en la vida claro pásese a una buena educación trátelo bien nunca lo trate mal nunca lo aísle si su hijo tiene una inquietud o algo que lo agobie o algo que esté en contra de cierto tema que hable pues platíquenle o que ellos le platiquen pero no lo amenace con darle disciplina escuche primero su hijo porque así usted se va a ganar a sus hijos de buena manera que si usted hace caso contrario se hace lo contrario dejo de ganarse a sus hijos los va a alejar familiarmente y eso no nos gustaría ver en cada familia bueno pues que he querido transmitir con este mensaje pues lo mismo que hagan de sus hijos unos ciudadanos de provecho y este video mensaje pues lo quise transmitir por un motivo por una razón con el objetivo de que hagan conciencia de cómo están creciendo nuestros niños hagamos conciencia de lo que quieren ser y ustedes padres vamos hacia adelante trabajen en equipo como familia familias unidas y eso fue todo de este video mensaje de este canal de Dimitri Comunica soy Dimitri Gurbanov y esperemos que que te vayas con una gran sonrisa nos vemos en nuestra próxima emisión cuídate y piensa en lo que deseas hasta luego que te vayas con un saludo y 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 que te vayas con un saludo con un saludo